Saludos mis hijos y mis hijas, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien, por aquí estamos bien, espero que también por sus respectivos hogares estén todos bien, yo sé que sí, porque el Señor nos ha protegido bastante. Bien, vamos a continuar reforzando, para que ustedes cuando vayan a primero de secundaria, oye, me llaman para primero de secundaria, ya se van a liberar de mí, ¡ah caramba! Después que pasamos cuarto, quinto, sexto, ya es justo que ustedes descansen de mí, ¡qué bueno! Bien, como hemos estado trabajando el informe de lectura, vamos a continuar, pero con este informe de lectura vamos a recoger cosas que hemos trabajado con antelación. En este momento, yo les voy a estar enviando un texto que se llama Diferencias entre Hecho y Opinión. Esto nos da paso a nosotros a hacer una investigación profunda de lo que es un informe de lectura, pero además nos va a dar la posibilidad de hacer comentarios. Esos comentarios que ustedes van a hacer luego de llenar unas cuantas preguntas, o a realizar unos cuantos ejercicios que tienen que realizar, diferenciando entre hechos y opiniones, entonces, luego ustedes van a hacer un video haciendo un comentario. Por lo tanto, no voy a hablar mucho hoy, porque quiero que ustedes lean bien el texto, diferencien una cosa y otra, diferencien bien qué es un hecho y qué es una opinión. Luego, ese video, ustedes me lo van a enviar o mejor lo pueden subir a YouTube oculto, porque hay una parte que dice oculto y me mandan el link, que yo lo puedo ver aquí y descargar si quiero descargarlo. Pues nada, ya mis hijos, ustedes saben que cuentan, aunque yo no pueda continuar con ustedes el año que viene, ni los demás años, quién sabe, a lo mejor me mandan para secundaria, quién sabe, porque todavía los maestros no sabemos para qué grado vamos, pero recuerden que ustedes han sido un grupo muy especial para mí. Los llevo en mi corazón y los llevaré por siempre. Que el Señor me los bendiga a todos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones.